Vamos a resolver ahora algunas preguntas de la semana número 7. Tenemos aquí la pregunta número 1. Si ustedes han leído el enunciado, se habla justamente aquí de los visigodos y que luego justamente de haber saqueado Roma, van a llegar a algunos acuerdos con el imperio. En ese sentido, una de las cosas que se va a establecer es que los godos se establezcan en lo que hoy día es España, dando origen a lo que se va a conocer como el reino visigodo. Ese es un proceso que ocurre en el contexto de las llamadas invasiones bárbaras del siglo V que hemos explicado en clases. En la pregunta número 3, el enunciado hace referencia a que luego de la muerte de Mahoma, justamente los sucesores que son los califas, van a impulsar tanto la religión como la expansión político-militar. En ese sentido, van a comenzar a tomar posesión de la península arábiga, la zona de Persia, Siria, Egipto, etc. ¿Qué podemos señalar acerca de ese proceso? De las alternativas, la E, es decir, es el inicio de la expansión musulmana. Esta es la pregunta número 5. Es una pregunta cuyo tema es el feudalismo. Y nos están preguntando cuál de las afirmaciones es verdadera, cuáles de las afirmaciones son falsas. La primera dice, ¿en la organización feudal se pudo hacer al mismo tiempo señor y feudal? Sí, efectivamente los señores feudales. Justamente el nombre lo dice, ¿no? El señor era, en este caso, propietario del feudo, que es la extensión de tierra. Eso es entonces correcto. ¿Los campesinos constituían el grueso de la población y vivían sin restricciones? Eso es falso, porque en realidad los campesinos estaban sujetos a la voluntad del señor, en realidad. Justamente eran siervos. Luego, ¿los vasallos eran nobles, libres, vinculados a una persona más poderosa? Efectivamente los vasallos eran nobles, unidos a través de una relación llamada vasallaje con otro hombre libre llamado señor. El homenaje es el juramento de fidelidad realizado por el vasallo, efectivamente. Es la forma, la ceremonia mediante la cual un vasallo reconoce a su señor. Por lo tanto, tenemos aquí, verdadero, falso, verdadero, verdadero, con lo cual la respuesta es la letra D. Bueno, con la resolución de esos tres ejercicios damos por terminar la semana número 7 y ya nos veremos en una próxima oportunidad para trabajar próximos temas de Historia Universal. Gracias.